El ángel de mi amor, porque eres un ángel marcado del cielo Que eras tu sueño a mi pobre corazón Que en la vida se me hacen las horas sin peregrin O vente mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel marcado del cielo Que eras tu sueño a mi pobre corazón Todos los chaparritos son iguales A ver, pongan algo ¡Vuelta! ¡Vuelta, señores! ¡Agarse Ratón! ¡AgarРase el hijo! ¡Ahí está la revuelta! ¡Ahí se va! ¡Está todo el inicio! ¡Chemir, Chemir, Chemir! ¡Señores, agárrese Ratón! ¡Agar pies el hijo! ¡Ahí está la revuelta! ¡Ahí se va! ¡Está todo el... ¡Gracias!